Este es un 2012 Lincoln MKS. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, una palanca de velocidades forrado con piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema antirrobo SecureLock, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.